Tenemos importante información de último minuto, es información en desarrollo, ya pareciera epidemia, pero volvió a estallar otro cilindro de gas ahora en la zona 12, tres mujeres y dos hombres quemados. Es el resultado de esta explosión que le digo que está ocurriendo, ocurrió en la zona 12 y que lamentablemente se está haciendo muy repetitivo, habría que revisar cuál es la condición en que se encuentran los cilindros de gas para evitar este tipo de accidentes, incluso en anteriores ocasiones, cuerpos de socorro han dado recomendaciones sobre cuál es la mejor utilización de estos cilindros, dónde deben estar, cuáles son las precauciones que usted debe tomar al momento de sentir algún olor extraño, porque este gas tiene un olor muy peculiar y usted lo puede distinguir fácilmente y también le decía cuál es la forma de prever que esto suceda, tener regularmente los cilindros en la parte externa de su casa para evitar mayores problemas al momento de una explosión, así que tómelo usted muy en cuenta esa información de último minuto que le estamos trasladando a través de Telediario al Mediodía, una explosión con resultado de tres mujeres y dos hombres quemados.